Pinceladas Nicaragüenses Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Una presentación del agente BAMPRO Cercano, seguro y amigable Sabemos el valor de tu tiempo Por eso ahora con BAMPRO Puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco Fácil, rápido y seguro Visita tu sucursal BAMPRO más cercana Y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa Remesas Express, siempre al lado de los tuyos BAMPRO, Grupo Promérica, aplican restricciones El aguacate, fruto maravilloso Entre los tesoros encontrados por los conquistadores En esta América India Están muchos frutos, cereales, raíces medicinales Y plantas curativas El maravilloso maíz Del cual ya hemos hablado antes Era considerado como divinidad entre los indígenas La papa, encontrada en el Perú Es hoy el plato indispensable En todas las comidas De los grandes restaurantes del mundo Igualmente el aguacate Cuando está en tiempo de cosecha Es servido como entrada de lujo En los grandes restaurantes Tanto en Europa como en América En París o Nueva York También en otros continentes Y qué sencillo es el aguacate Un árbol Como cualquier otro Un árbol con sus hojas de un verde natural Un poco brillantes Un árbol humilde y sencillo Detallo rugoso En donde suben con facilidad Los felinos Un simple árbol Vulgar y común Como diría Un pintoresco amigo que yo tengo Produce cada año Un fruto maravilloso El aguacate puede ser Grande o pequeño Y tiene Distintas variedades El mejor de ellos Es el aguacate grande Y de cáscara brillante De un verde luminoso Eléctrico Se corta del árbol Cuando aún no ha madurado Y se pone a madurar Envuelto en papel O en trapo Y guardado En los depósitos de la cocina Se palpa con el pulgar Cuando el aguacate Está de punto Y se puede comer Hay que partirlo en dos Y aparece entonces La pulpa En todo su esplendor Una pulpa amarillenta Carne suave Un poco aceitosa Con sabor delicioso En los grandes hoteles Sirven un cóctel de aguacate Con camarón o langosta De chuparse los dedos También lo sirven Rellenando Con camarones Y salsas El hueco Que deja la Sevilla Eso es En los grandes hoteles De lujo En ese mundo Inalcanzable Lleno de compromisos Y carreras Aquí En la Nicaragua Descalza Pero sonriente El aguacate El aguacate Se puede comer Simplemente Con tortilla Y sal Yo lo he comido Así A la orilla De algún río Un mediodía Lejano Oyendo el canto De las chicharras Y el rumor De la corriente Sobre las piedras Sobre las piedras Del río También lo he comido Cuando estudiaba En el Instituto de León El mercadito Estaba a media cuadra Y en los recreos Comíamos Lo que encontrábamos Un aguacate Y un pedacito De queso Con tortilla Eso es todo Un plato De dioses Servido En la pura mano Para un estudiante Como nosotros Usando la tortilla Como plato Como cuchara Y como bastimento Las propiedades Vitamínicas Del aguacate Son enormes Y su utilización Como mascarilla Para el cutis Es altamente apreciada Por las damas El aguacate Es milagroso Amigo Le decía Don Gerundio Romero Vecino De Teotecasinte Tenía cuatro hijas Que parecían vírgenes De rostros Luminosos Y son rosados Cutis De terciopelo Cejas Tupidas Y ojos Brillantes Comían mucho Aguacate La finca De Don Gerundio Lo producía Por centenares Ellas comían Y usaban El aguacate Para afinar El cutis Y las manos Era procesión De enamorados La que se reunía En aquella casa Don Gerundio Casó A sus vírgenes Con gente De bien Aquella finca Era Un tesoro Supongo Que todavía Lo es Les mando Un saludo A todos ellos Y recuerde Sembrar un árbol Y otro Y otro Y otro Es querer A Nicaragua Escuche Pinceladas Nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 Y a las 11 De la mañana A las 6 8 Y 11 De la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo Los caminos De la patria 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 Gracias.